¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y aquí estamos listos para preparar hoy una torta típica. Es muy rica porque tiene frijoles molidos, tiene harina de maíz, queso crema, maíz dulce, entre otros ingredientes. Suena rica, ¿verdad? Pues van a ver con qué facilidad la preparamos. Si quieren veamos primero nuestra bandeja de ingredientes que tengo por acá. Tengo el maíz dulce, después les doy las cantidades, si quieren van anotando el nombre del ingrediente. Y luego vamos preparando, anotando la cantidad. Maíz dulce, mantequilla, harina de maíz, que es la harina de polvo, que utilizamos para hacer tortillas. Tenemos polvo de hornear, sal, leche evaporada, leche corriente y huevos. Entonces, estoy precarantando el horno a 350 grados de una vez. Entonces, todos esos ingredientes los vamos a licuar, así de sencillo. Comenzamos con la lata de maíz, que es de aproximadamente 432 gramos. Hay diferentes pesos, pero fíjense que vaya de 400 a 450, ¿verdad? Está escurrido. Vamos, el maíz dulce, con una barra, o sea, 115 gramos de mantequilla derretida. Tengo también dos tazas de harina de maíz. Le ponemos dos cucharaditas de polvo de hornear. Ahora le vamos a poner una cucharadita de sal. Es como un tamal de elote salado, pero que también le vamos a poner frijoles. Van a ver qué rico. Tengo acá una taza de leche evaporada. Una taza de leche. Apenas no va a caber todo en la licuadora. Y cuatro huevos. Vamos a ir agregando uno por uno los huevos. Luego licuamos y vamos a tener un Pyrex ligeramente engrasado. Vertemos este licuado y después, para que se vayan dando una idea de la receta, mezclamos el queso crema con los frijoles molidos y lo ponemos encima. Es un plato principal, o sea, ustedes lo pueden servir como plato para el almuerzo o bien también para tomar en la tarde una tacita de café. Tiene muchos usos. Ahora sí, ahí están los cuatro huevos, ¿verdad? Entonces, licuamos. Cualquier cosa, le he raspado bien aquí el frasco, que ven donde quedó un poquito pegada la harina. Ahora cuando suspendemos los raspados. Tiene que quedar bien incorporado, muy bien licuado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, entonces raspamos y volvemos a licuar, porque ahí se quedó toda la harina. Ahora sí, me va a quedar espesa la mezcla. Aguamos nuevamente. Voy a ingresar el Pyrex. Voy a ingresar el Pyrex. Lo vertemos en el paire que es bastante espesa, tiene harina y tiene el maíz, esto va a crecer verdad, ahora lo que tenemos que distribuir encima serían los frijoles y el queso, pero eso lo hacemos después de que vayamos a esta pausa con Euromobilia. Vamos a una pausa con Euromobilia, calidad, diseño y distinción. Quiero recomendarles para todas las recetas que utilicen amaretto, menta, el triple C que es el licor de naranja y curazao, en fin, todas estas sabrosas recetas que preparamos, que yo siempre utilizo las cremas lisano, pueden conseguirlas llamando 2441-4545, ellos les indicarán el distribuidor más cercano o bien pueden llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos. Cremas lisano. Amigos, les quiero recomendar lo máximo en chineos que tenemos ahora en Costa Rica. 7 to Go es una móvil de lujo totalmente equipada para salón de belleza, pensada en satisfacer el mejor de los gustos y llegan a la puerta de su casa u oficina, así de fácil. Pueden llamar para pedir su cita al 88 77 38 36. Se los recomiendo, 7 to Go, visite Euromobilia y conozca más sobre ellos, diseñan su cocina en 30 minutos y sin compromiso. Doctor Paradise es el nuevo paraíso de aguas termales, tienen más de 15 piscinas de agua caliente, entre los 38 y 42 grados. Es un ambiente familiar, donde pueden llevar su comida o bien si desean ir a un restaurante o un mini super, con ranchos, canchas de fútbol 7, además un parqueo para 500 carros. Doctor Paradise está a menos de 15 minutos de los principales pueblos de San Carlos. Pueden llamar al 21 00 88 21. Doctor Paradise. Una emergencia sobreviene sin aviso y pone su vida o la de un ser querido en peligro. No espere a que ocurra la emergencia para pensar en su protección. Sea previsor y afíliese ya a emergencias médicas. Solicite la visita de un asesor autorizado hoy mismo al teléfono 22 90 44 44. Banco Cristal. El banco que nació para la mujer nos presenta su consejo financiero. La cuenta simplificada Cristal no necesita depósito inicial ni saldos mínimos. Te sirve para depositar ahorros o para depósito de planilla. Además manejarás una tarjeta de débito, lo cual te sirve para poder manejar todos tus gastos. No importa si no sos asalariada, porque las cuentas se abren con solo tu documento de identidad. Puede ser cédula nacional, de residente o pasaporte. La puedes solicitar en www.bancocristal.com O bien puedes llamar a nuestro centro de servicio al 221 11 22 y con gusto te la enviaremos a la tienda Cristal de tu conveniencia. Banco Cristal, el banco que nació para la mujer. Hola, soy el doctor Arturo Lizano Vincen, psiquiatra. Y quiero conversar con ustedes hoy sobre el llanto. Los hombres no lloran, me decían de chiquillo. No mis padres, porque no eran de esa filosofía. Pero sí era la costumbre, los hombres no lloran. O las mujeres son unas grandes lloronas. Bueno, el llanto, resulta que el llanto es algo muy importante. El llanto sana, el llanto cura, el llanto libera. Si bien hay llantos verdaderos, que son a los que voy a hacer referencia, porque también hay llantos de, como dicen, lágrimas de cocodrilo, que son lagrimitas para que me perdonen, o lagrimitas para que se olviden del tortón que me jalé. Me refiero al llanto verdadero, el llanto que viene del dolor, de la tristeza, de la sensación de fracaso, de la sensación de soledad, de la sensación que experimentan los adultos mayores, mayores que yo, que ya es mucho decir. que es esa sensación de ya no cumplo un año más, sino que cumplo un año menos. Porque ya la vida, ya, ya estoy en el invierno de la vida, ya me estoy acercando. Es esa sensación de llanto que tienen muy a menudo los ancianos. También hay llantos de llantos, hay llantos divinos, como el llanto de un bebé, durante un ratito. Cuando es mucho, es difícil de manejar, pero el llanto de un bebé es algo muy lindo. Como el llanto de una persona, un llanto de amor, de que te está expresando algo. En fin, ¿a qué voy? Aquel llanto es algo que dice muchísimo, 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 y que no debemos frenarlo. Yo a veces le digo, voy a tomar el caso, de una muchacha ejecutiva joven que me decía, vea doctor, cuando yo estoy en ciertas reuniones, tengo un jefe que me trata de una forma que yo lo que siento son las ganas de llorar y siento que me ahogo. Se me hace un nudo en la garganta porque yo quisiera soltar el llanto de lo mal que me tratan, porque me siento que me están pisoteando y no sé qué hacer, porque entonces después me preguntan algo y instalan el nudo en la garganta que no puedo ni hablar. Le digo, bueno, mire, mi consejo así muy, no es ni siquiera de consulta médica. Consiguere que soy casi que su amigo. Acuérdense que todos tenemos derecho y permiso de levantarnos de una reunión e ir un momentico al baño. Discúlpese, pedir al baño, vaya al baño, destápese a llorar en el baño, lávese la carita y vuelve y se sienta. Y verá que se va a sentir mucho mejor. Muchas veces estamos muy tristes, estamos muy hechos leña, estamos muy golpeados por la vida. y una llorada ayuda en paleta. También hay momentos en que uno le da una noticia, uno ve algo tan lindo que uno se le viene el llanto. Bueno, es un llanto muy válido también. No es que es, qué sé yo, una falta de carácter, ni muchísimo menos, el que, el ver algo o sentir algo muy agradable, un abrazo entrañable, volver a ver un amigo, volver a encontrar un familiar, un hijo, ir al cementerio a visitar la tumba de nuestros padres, viene llanto. El llanto, yo quiero resumirlo, es muy respetable, hay que darle flujo, hay que dejarlo que salga, es sanador, es necesario. Si ves a alguien llorando, por Dios, nunca decirle, madre, cállese, no llore, no sea tan, tal por cual, no. No hay una persona que está llorando es porque algo muy fuerte está pasando adentro, alegre, triste, dolor, lo que sea, hay que respetarlo. El llanto es muy válido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pueden localizarme a través de los datos que aparecen en pantalla y podemos ahondar en este punto o trataré de responderles preguntas. Muchísimas gracias. Tenemos el pastel sin llevar al horno tal cual lo pusimos después de licuado. Aquí tengo una cajita de 210 gramos de queso crema y tengo una taza de frijoles molidos. Entonces, estos dos ingredientes los vamos a mezclar y los vamos a dejar caer por cucharadas sobre el pastel. 210 gramos de queso crema y una taza de frijoles molidos que puede ser un sobrecito como de 220 gramos más o menos. de frijoles molidos. Vamos a dejar caer así en porciones por cucharadas que quede de forma irregular no importa. Entonces, sale como como marmoleado. Van a ver que lo importante es que calculemos bien que queden bien distribuidos estos frijoles y este queso que no queden en un solo lugar. Lógicamente no los podemos extender porque está sobre la pasta que está cruda, ¿verdad? Entonces, vamos poco a poco así como lo estamos haciendo si lo logramos. Recuerden que la receta ustedes la consiguen en nuestra página de Facebook Vivir en tu cocina son muy importantes siempre se los estoy recordando que ahí también con mucho gusto voy contestando poco a poco todas las preguntas y me encanta que comenten lo que quieran. siempre son bienvenidos les contaba que tenía el horno precalentando a 350 grados ¿verdad? perfecto perfecto yo llevo al horno y ya les vengo a contar cuánto tiempo estuvo vamos a nuestra pizca de motivación que ya estamos tarde ¿verdad? siempre la hacemos al inicio no importa que en el momento que sea lo importante es que la compartamos nada mejor que vivir la vida ser feliz con uno mismo y no preocuparse por lo que la gente piensa de voz muy bien ahora vamos a una pequeña pausa y ya casi regresamos con más este es mi lugar en el mundo aquí invento nuevas recetas imagino sabores diferentes pruebo platos y me dedico a cocinar todo lo que me gusta pero todos sabemos que la realidad de la cocina no es como lo vemos en la tele y por más que intentemos ser ordenados y limpios siempre se ensucia todo por eso tengo una receta que te va a encantar porque la verdad que limpiar es muy aburrido con la limpiadora a vapor de Karcher limpias toda tu cocina sin nada de esfuerzo mira que fácil sale toda la suciedad sin utilizar detergente y es como tener la cocina nueva otra vez esta receta te va a quedar riquísima y la cocina impecable aquí hará su vaporizador Karcher en Hermann Tech llamando al teléfono 2220 0303 recuerden 2220 0303 hoy quiero recomendarles un exquisito y novedoso restaurante que fui con mi familia el fin de semana restaurante Levongle está situado 100 metros al noroeste del centro comercial Paco tiene salones acogedores inigualable atención y deliciosos platillos el picoteo nuevo mundo que es una fusión de sabores que tienen que probar una deliciosa sopa de cebolla los calamares fritos con su salsa especial entre otros les cuento que es cocina peruana e italiana por eso les digo que es muy novedoso hagan sus reservaciones al 2228 8091 restaurante Levongle los esperamos en todo este Levongle les quiero recordar que ustedes pueden hacer sus pedidos del mejor queque de chocolate queque de chocolate bárbara es muy sabroso muy grande y lo pueden pedir al 2225 4050 recuerden que es un queque de chocolate relleno de dulce de leche ahí lo están viendo 2225 4050 para sus pedidos o bien visiten su página de Facebook queque de chocolate bárbara es importante que todos sepamos sobre etiqueta y protocolo quiero contarles que la agencia Imagination de Karina Ramos está ofreciendo este curso es una charla con un máster en relaciones públicas que es profesor universitario también de relaciones públicas y etiqueta protocolo la charla incluye la parte social y la etiqueta en la mesa después de eso también les ofrecen una cata de vinos con su respectivo maridaje importantísimo para solicitar información o inscribirse pueden hacerlo por medio de la página de Facebook Imagination o bien llamando al teléfono 83 93 98 37 Viviana's Collection nuestro nuevo proyecto que junto a ustedes hemos creado nuestra tienda virtual de visitería y accesorios pueden conseguir todos los collares que yo utilizo en el programa entre otros estilos más y se los llevaremos hasta su casa o donde usted lo prefiera también pueden verlos físicamente en nuestras oficinas con cita previa recuerden llamar al 22 25 40 50 si alguno les gusta o bien encargarlos desde nuestra página todas las semanas tendremos estilos nuevos y a precios muy económicos lo mejor de la moda en Viviana's Collection Guateque el sabor y el ambiente de México sin salir de Costa Rica el auténtico restaurante mexicano desde el gustazo de un taco de alambre preparado a la vista riquísimo guacamole la original sopa de tortilla apetitosos burritos y tacos para chuparse los dedos todo acompañado de la más que mexicana salsa picante y de su bebida favorita Guateque 300 metros este de Walmart Plaza Altamira en Pinares de Curridabad le atendemos desde las 12 mediodía Guateque y cosa sobrosa y auténtica comida mexicana hola amigos ¿ustedes saben para qué es este utensilio? pues muy útil es para hacer canastitas vean que fácil tan solo hacemos las bolitas ponemos en los moldes presionamos y tenemos las canastitas perfectas vean también cómo se desmoldan y vean qué lindas quedan por la parte de atrás recuerden llamar al 22 25 40 50 porque en la tiendita de Viviana lo pueden conseguir 22 25 40 50 quiero recomendarles Mundo Virtual para el mantenimiento de sus computadoras es gente muy profesional y siempre nos dan excelentes resultados es el soporte Mundo Virtual pueden llamar al 22 40 54 95 o al 83 92 6 9 6 3 bueno amigos mientras nuestro pastel típico sale del horno qué les parece si revisamos nuestra lista de ingredientes para nuestra torta típica necesitamos una lata de maíz dulce de 432 gramos 115 gramos de mantequilla derretida 2 tazas de harina de maíz 2 cucharaditas de polvo de hornear 1 cucharadita de sal 1 taza de leche evaporada 1 taza de leche 4 huevos una caja de queso crema de 210 gramos y una taza de frijoles molidos y ahora como siempre les gusta ver el repaso Euromovilia siempre pensando en nosotros nos presenta el repaso de la receta del día de hoy hoy preparamos la torta típica muy sabrosa tan fácil como licuar una lata de maíz dulce escurrido de 432 gramos con 115 gramos de mantequilla derretida 2 tazas de harina de maíz 2 cucharaditas de polvo de hornear 1 cucharadita de sal 1 taza de leche evaporada 1 taza de leche y 4 huevos este licuado lo vertemos en un pirex rectangular grande ligeramente engrasado luego en un tazón mezclamos una caja de queso crema de 210 gramos con una taza de frijoles molidos y lo distribuimos por cucharadas dejándolos caer sobre la pasta cruda tenemos el horno precalentado a 350 grados previamente y lo vamos a hornear por una hora y a disfrutar de estos ricos sabores típicos amigos les recuerdo que nuestros libros de Vivienda en tu cocina tenemos unos cuantos a la disposición aquí en la oficina que con mucho gusto estamos llevándonos a la casa o donde ustedes nos indiquen o bien lo pueden recoger llamando al 22 25 40 50 son poquitos los que quedan así que aprovechen esta oportunidad otra cosita que les quería comentar es que siempre nos esperamos en nuestra página en Facebook Viviana en tu cocina o en nuestras redes sociales ahí pueden ver las cuales son para que estemos siempre conectados bueno y nuestra torta típica ha salido del horno vean la delicia como les dije va a ser uno de los platillos preferidos algo con mucho sabor a lo nuestro donde combinamos los frijoles el elote la masa en fin van a ver que rico me cuentan que Dios los colme bendiciones se cuida muchísimo se porta muy bien y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.